Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero. Evangelio del día, en este día nuestra iglesia celebra la memoria obligatoria de los santos Timoteo y Tito, obispos. Puedes aprender un poco más de su vida y obra en el video que hemos publicado en nuestro canal. Lectura de la carta a los hebreos. Con la mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura, mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa. Fijémonos los unos en los otros para estimularnos a la caridad y a las buenas obras. No faltemos a las asambleas, como suelen hacer algunos, sin animarnos, tanto más cuanto más cercano vengan en el día. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 24 Respondemos Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la afundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Quien puede subir al monte santo, quien puede estar en el recinto sacro, el hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en sus ídolos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca el Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 21 al 25 En aquel tiempo, Jesús dijo al gentío, ¿Se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? No hay nada escondido, sino para que sea descubierto. No hay nada oculto, sino para que salga la luz. El que tenga oídos para oír que oiga. Les dijo también, Atención a los que están oyendo. La medida que usen, la usarán con ustedes y con creces. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios hermanos, en este jueves sacerdotal, pidamos a Dios trabajadores para su mies, elevemos una oración por las vocaciones sacerdotales. En este día el evangelista inicia con unas sentencias muy conocidas. La lámpara que no se enciende para ocultarla. Y si está escondida, tarde o temprano saldrá la luz. Algunos asumen que estas máximas se refieren a la luz del evangelio, que se debe poner como fuente de iluminación para otros. No recibimos el mensaje para quedárnoslo para nosotros mismos, por más dificultades que haya para el anuncio y la buena noticia, esta no se puede quedar encerrada en la comunidad. Ahora, cada vez el pesimismo frente al mundo, la sociedad y la vida misma, estamos escuchando y es más fácil escuchar en cualquier lugar cosas negativas. Que los valores se acabaron, que los jóvenes se están perdiendo, que el mundo está plagado de peligros. Sin embargo, nada se ha perdido. El hecho de que no podamos ver las cosas buenas, no implica que no existan. Dicen que los valores se acabaron, pero no ven a tantas personas que en el silencio obran la justicia, el servicio, la honestidad y tantos valores para nosotros. Incluso, hay jóvenes que cada fin de semana, viven experiencias de retiros espirituales en el servicio. Este pesimismo es justamente la oportunidad para que como cristianos, empecemos a dar a conocer la luz del evangelio a partir de estos momentos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!